Fue creado por Fernando VI en 1755 y trasladado en 1774 hasta aquí, en pleno centro de Madrid, por orden de Carlos III. El Real Jardín Botánico está dividido en varias terrazas. Comencemos nuestro recorrido por la terraza inferior. En esta terraza inferior se puede conocer la gran variedad de plantas que tenemos o de alimentos que tenemos, por ejemplo, en los supermercados o en las tiendas. Aquí, plantados, o las plantas que se utilizan para hacer perfumes o aquellas que se utilizan para hacer medicinas, que nos sirven para nuestra vida diaria. Brócoli, lechuga, con lombarda... Esta terraza es como una gran huerta de exposición. Si subimos un peldaño más dentro del jardín, nos encontramos la terraza de las escuelas botánicas, donde las plantas se encuentran ordenadas por familias. Aquí encontramos algunos de los ejemplares más curiosos de todo el jardín. Este enorme árbol que ahora mismo estáis viendo tiene casi 40 metros de altura y es un ciprés. Sin embargo, su altura no es lo más llamativo, sino su edad. Tiene nada más y nada menos que 240 años. Por eso aquí le llaman el abuelo. Pero no es el único árbol del jardín que tiene apodo. Aquí atrás justo tenemos el pantalones, que es un olmo, que es un árbol muy característico de la península ibérica. Y que le llamamos pantalones precisamente porque tiene la forma de un pantalón dado a la vuelta. Todavía nos quedan por visitar los invernaderos, repletos de curiosidades, y la llamada terraza de los laureles, donde podremos ver una fabulosa colección de bonsais.